Yo te hallé al caminar sin pensar, sin esperar Todo fue tan natural entre los dos Fácil es amar Cuando el amor surge entre los dos Qué fácil es amar Qué fácil es amar ¿Recuerdas? No hubo necesidad de presentaciones Una mirada Tu sonrisa Y entrelazadas las manos empezamos a caminar Hablando de cosas Con las cuales dejaríamos de